Hola, te espera un hermano de Rinconada para... ¿Quiere compartir con vos un contrapunto? ¿Vale? Llévamelo despacito, nomás no me lo apure, porque se va a asustar. No sé asustar yo, hombre. El duelo acá también. La contrapunto. El público ahí está, ¿verdad? Dame tu mano, viejita, dame tu mano y hablemos. Dame tu mano, viejita, dame tu mano y hablemos. Cantemos una copita pa' que nos enamoremos. Cantemos una copita pa' que nos enamoremos. ¿Quiere que la ley me ha dicho no parece un lenguaje guadal? ¿Quiere que la ley me ha dicho no parece un lenguaje guadal? Como siempre me acostume yo con la mano de rodar. Como siempre me acostume yo con la mano de rodar. ¿Por qué me miras tan triste, viejita, no te consuelo? ¿Por qué me miras tan triste, viejita, no te consuelo? ¿Tú no te gustes la cama, viejita, más la canción? ¡Puede seis, cinco, cinco, cinco,踊 en una canina, mamá! ¿Irra cincón se continúa en su cama? Ajá, 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 ajá! ¡Venme a otra, ajá, ajá! ¡Venme, ¡ba-ra-solita! ¡Venme, rica, mamá! ¡Cótate! ¡Ven a mi brazo, mi hijita! ¡Ven a mi cama, cótate! ¡Te voy a ver lo que siento! ¡Después si querés andarte! ¡Chiqui, chiquita, palita! ¡O qué andas más de gozada! ¡Chiqui, chiquita, palita! ¡O qué andas más de gozada! ¡Cuán se caen tan dichosa! ¡Acapa y yo no más será! ¡Cuán se caen tan dichosa! ¡Acapa y yo no más será! ¡Ah, mi hijita, que te quiero! ¡No como el dulce caramelo! ¡Ah, mi hijita, que te quiero! ¡No como el dulce caramelo! ¡Cuando te dejo con otro! ¡Diba que a ese mismo! ¡Chiquito, que te quiero! ¡No como yo quien te quiere! ¡Ay, chiquito, que te quiero! ¡Suscríbete al canal! 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 jamás me olvidaría ando llorando de gente que jamás me olvidaría las barandas del puente se mueven cada día que pasó vamos todos los que quieran y los demás no me hago caso mi hijita se me deja, pienso hacer una locura mi hijita se me deja, pienso hacer una locura primero hablar con tu madre y segundo hacer locura mi hijita se me deja pero las ganas me da mi hijita mi hijita pero las ganas me da mi hijita se me deja pero vergüenza me da mi hijita me da mi hijita pero vergüenza me da cada día que miro se me comienza a parar la pulguita de mis ojos yo no quiero soportar 48, 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 voy a tirar a la cancha ¡Cállate! 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 ¡Júnel! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Date! No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No se le ha sido la mirada, no se le ha sabido ser, pobrecita medita, destinos al padecer, pobrecita medita, destinos al padecer. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. No me tengas desconfianza, contigo te has de casar. ¡Gracias a ti, ya no me quiero casar! ¡Centura que me implanta, que se ponga a trabajar! ¡Centura que me implanta, que se ponga a trabajar! ¡Muchito que te quiere, no vale! ¡No vale! ¡Muchito que te quiero, cada día ya más y más! ¡Cariño que nos echamos a mí, ya olvidarás jamás! ¡Cariño que nos echamos a mí, ya olvidarás jamás! ¡Cariño que le bendiga! ¡Cariño que nos echamos a mí, ya olvidarás jamás! ¡Cariño que te quiero, cada día ya más! ¡Cariño que nos echamos a mí, ya olvidarás jamás! ¡Gracias! 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 La mujer es un caballo cuando se pueda correr La mujer es un caballo cuando se pueda correr Caballo tiene rienda de la moza que hay tener Caballo tiene rienda de la moza que hay tener En el jardín de mi casa cuatro flores yo sembré En el jardín de mi casa cuatro flores yo sembré Una fe y una esperanza que jamás te olvidaré Una fe y una esperanza que jamás te olvidaré